Hola a todos chicos y chicas, pero bueno, una vez más estoy aquí con otro vídeo. En esta ocasión voy a mostraros una compra. Es una compra muy pequeñita la verdad, solo más que son 5 cosas y bueno, y 4 que cogí en un bazar chino. No tenía pensado subir este vídeo, pero como cogí varias novedades, pues así ya le paso también, muestro lo que compré en un bazar chino. Y nada, más que nada lo subo por las 4 novedades que he visto. Y nada, pues bueno, voy a comenzar. Fui a supermercado Gades, en supermercado Gades nada, bueno, pues cogí una botella de agua normal, 20 céntimos, la que cojo siempre y tal. Y bueno, luego fui por carnicería y encarnicería vi estos, como se llaman estos, escalopes de pechuga de pollo, estos. Y costaba, y estos escalopes son, esta es una de la novedad, y los escalopes costaban 1,75€. Entonces bueno, los cogí para hacerlos mañana, al mediodía con unas patatas y bueno, pues a ver que tal están. Y nada, y en productos terminados os contaré con calestado. Bueno, luego fui por la perfumería y vi que tenían este ambientador. Que también era novedad, bien. Se llama A2A. Trae 200 mililitros. Y bueno, es muy pequeñito la verdad. Es otra novedad. Huele bien, la verdad sí que ya lo he ya probado y huele, huele bien. No sé si es que es concentrado o qué. Este es el amanecer tropical, con armonía frutal, armonía frutal con notas exóticas. Había el Mediterráneo y había no sé qué del bosque. Eran los tres olores que había. Son de la marca Celnoba Celtia. Y costaba un euro noventa y nueve. Unos perpí rotos. Uno noventa y cinco. Uno noventa y cinco. Bien. Bien, luego también he visto que tenían esta pasta de dientes. De la marca Pierrot. Orarcade Made in Spain. Esta. Bueno, no sé cómo es que viene el tubo. Bueno, viene así. Un tubo así. No sé si el tubo viene sellado. Sí, viene sellado. Este es el Pierrot. Lo que pasa es que no pone mucho en español. Fabricado en España, dice. Pero no dice mucho más. Trae 75 mililitros. Y bueno. Y en español dice para la higiene bucal en casos de encías sensibles. Con própolis. Un agente natural que ayuda a prevenir la inflamación y sangrado gengival. Y con camomila, un activo natural calmante que ayuda a prevenir la inflamación de las encías. Contiene flúor para el control de la placa y la prevención de la cáries. Bueno, pues en productos terminados, pues hablaré también de ella. A ver qué tal me ha parecido. Y luego, también vi estas toallitas de la marca DAF. Baby DAF. Nunca había visto unas toallitas de DAF realmente. El problema que le veo es que pues no traen el cierre. Vienen con esto. Bueno, yo creo que le debían de poner ya de los otros cierres. Bueno, estas traen... ¿Cuántas traen? 50, ¿no? 50. Y también 50 toallitas. Bueno, no traen muchas, así a todo. Y estas toallitas me costaron, que son otra novedad, 1,99. Bien. Luego fui al bazar chino. En el bazar chino vi que tenían este... Esta latita, que es una hucha. A dos euros. Con emoticonos. Y la verdad, pues que vi que estaba bonita y tal. Y me hacía falta una. Y dije, bueno, pues voy a llevarme una. Luego cogí estas plantillas, también. Que me hacían falta. Para unas botas. Y nada, pues dos treinta. Dos euros treinta. Y luego cogí dos pasos de guantes. De estos que son así cortaditos. En los dedos. Así de estos. Pues bueno, a ver que tal. Que tal. Que tal. Que tal son. Voy a probar. A ver. Bueno, sí. Está bien. Y bueno, pues esto ha sido todo lo que he comprado. Así que nada. Pues nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Y nada. Chao. Chau. 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 Chau.